Música 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 Bueno, ustedes entonces contemplar a las modelos que precisamente van a estar acompañándonos unos segundos allí Y por favor Le mandamos un poquito Ahí en nuestra Música Allá en la parte entonces De atrás podemos ver a las modelos De manera estratégica Bien, bien ubicadas Y con ese silencio Extraordinario que usted nos Genera Yo le pregunto a Leslie ¿De dónde viene toda la Inspiración que tenemos La dicha de ver esta tarde Gracias Carlos Fíjate que toda esta Inspiración sinceramente Se lo debo A mi mamá A mi abuela Porque sinceramente Somos parte de algo Esto no viene porque sí Sino porque lo traemos ya con herencia Yo me acuerdo que cuando Era niña Y nos tocaba ir a trabajar Y nos tocaba ir a ayudar A mi abuela más que todo Mi abuela se dedicaba a todo eso Era mi encaje Todo lo relacionado A las cosas de noche Y fíjate que era una experiencia Muy linda El poder estar en aquella plaza El poder estar en aquella plaza